Y conexiones de las 4G. Ningún municipio en el año 2010 tenía ese tipo de tecnología, que es más rápida, que es más nítida, que es mucho mejor. Ningún municipio. Hoy tenemos 968 municipios conectados con esa tecnología de las 4G de la cuarta generación. Que es la tecnología que hoy nos permite utilizar todos estos aparatos, todos estos instrumentos con mayor facilidad. Barranquilla creo que es la ciudad que más zonas Wi-Fi tiene en todo el país. Mi novia Barranquilla ha sido beneficiada con la mayor cantidad de zonas Wi-Fi. ¿En qué curso vas? Quinta de primaria. ¿Y qué tal es para usar computadores? Bueno, por lo normal no los utilizo, pero sí me va bien. Muy bien. ¿Tú qué curso vas? Quinto de primaria. ¿Cuál es tu materia preferida? Español. ¿Y eres buen estudiante? Sí. ¿Y sabes que con el computador, por ejemplo, puedes acceder a los diccionarios? Sí. ¿Y que el buen uso de la palabra es muy importante en la vida? Por eso me encanta que te guste el español. ¿Y de qué equipo de fútbol? Junior. ¿Les está yendo bien, no? Ah, venga. ¿Y tú en qué curso vas? Cuarto de primaria. ¿Materia preferida? Matemáticas. Muy bien. ¿Y a través, has hecho alguna operación matemática con los computadores? Sí. ¿Te gusta? Sí. Muy bien. ¿Y eres buen estudiante? Se nota. Muy bien. ¿Y tú? ¿Qué curso? Quinto. Quinto de primaria. ¿Junior? ¿Junior? Muy bien. ¿Materia preferida? Todas. Ah. Es el estudiante perfecto. Le gustan todos los cursos. Muy bien. Aquí vamos a entregarles estos computadores. Que son 400 que estamos entregando. Aquí, gobernador, por favor. Y la viceministra. ¿Dice? A ver la foto. Un fuerte aplauso, por favor. Y Barranquilla creo que es la ciudad con más zonas Wi-Fi de todo el país. Presidente, aquí también hicimos algo muy importante. Que fueron 500 kilómetros de fibra óptica. Lo que estamos pactando ahora con el Ministerio. Es cómo trabajamos lo que hemos denominado la última milla. Para que no solamente tengamos zona Wi-Fi en los parques y en las escuelas. Sino que podamos llegar ahora sí a todas y cada una de las viviendas. Esa última milla es un programa muy ambicioso. Y que le estamos haciendo una propuesta al Ministerio. Muy bien, entonces vamos a activar, viceministra, ¿por qué no? Y vamos a hacer el conteo regresivo, presidente. Cinco nuevas zonas Wi-Fi gratis para la gente. En Uciacurí, Ponedera, Repelón y Sabana Larga también aquí en Barranquilla. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!